El mundo real es como una prisión que no podemos ni ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar. No lo decimos nosotros, lo afirmaba Morfeo, el protagonista de la película Matrix. Suena un poco fuerte, pero lo cierto es que desde Platón los filósofos se han preguntado hasta qué punto son de fiar nuestros cinco sentidos. Y es que los cinco sentidos nos engañan. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de me pareció oír, me fié de mi olfato o me ha engañado la vista? Te proponemos que te adentres con nosotros en un universo de olores, de colores, de sonidos, de sabores o de texturas donde nada es lo que parece. No tiene tacto. Eso es lo que solemos decir cuando alguien muestra torpeza o insensibilidad ante el dolor ajeno. Y es que el tacto es uno de los sentidos más importantes, aunque no siempre le prestamos atención. Los buenos gourmets lo saben y por eso dan al tacto tanto valor como al gusto y al olfato a la hora de probar una delicatesa. Frente a la oscuridad de la ceguera, el tacto es una explosión de luz. Lo que te da una información y una relación con tu entorno más inmediato es el tacto. El tacto es más lento que la visión, pero en cualquier caso es muy rápido y te proporciona mucha información. El tacto, digamos, es un sentido muy inteligente. El problema del tacto es que es excesivamente concreto. Te cuesta un poco tener una idea general de muchas cosas. No se percibe siempre el mundo como es, la realidad tal y como es la realidad, sino que nuestros sentidos nos engañan. Tú dices, bueno, es un engaño, me he engañado, me he engañado yo mismo. No es que te quieran engañar, es que tú lo percibes de esa manera. Soledad Ballesteros lleva años investigando el sentido del tacto y algunas de las ilusiones que genera en nuestra percepción. La ilusión vertical-horizontal en curvas que tienen la misma medida de ancho que de alto. Y lo que encontramos es que la ilusión se da lo mismo en los de 20, que en los de 50, que en los de 80. Sin embargo, encontramos que en un grupo de adolescentes de 14 a 16 años, esta ilusión no se producía en el tacto. En la visión sí que se encuentra, ya en adolescentes, pero en cambio en el tacto no. Cuando a mí me presentan esa imagen curvilínea, visualmente, yo la percibo toda de una vez, simultáneamente. Sin embargo, cuando tengo los ojos cerrados, o me tapan los ojos, o soy persona ciega, entonces yo exploro a través de... con mis dedos. Yo lo que tengo que hacer es ir recogiendo distintos pedazos de información, es decir, decimos que ese tipo de percepción es sucesiva. Percibo un trozo, otro trozo, otro trozo y me voy haciendo una idea, me voy creando una imagen mental de qué es lo que estoy explorando. Eso exige que yo tenga que mantener en mi memoria de trabajo piezas de información y que después las tenga que ir construyendo, reconstruyendo, sumando. Eso depende en gran medida del lóbulo frontal. Este lóbulo frontal se desarrolla más tarde que otras zonas del cerebro. Hablamos del tacto y pensamos inmediatamente en las manos, en los dedos para ser exactos. Lo más sensible son las yemas de los dedos. El tacto no es solo, no son solo las manos. A veces hay una corriente de aire, te da una información, por ejemplo, donde hay una puerta. También el tacto te viene a través de los pies, a través del tacto que te llega a través de los zapatos, pues las diferentes rugosidades del suelo. Se está jugando mucho con el cambio de las texturas de los suelos. Bueno, pues eso también te da información. Para una persona ciega de nacimiento, nunca haya visto, el sol no es una luz, es calor. Es una sensación puramente táctil. Muchas veces, para orientarte, el sol te viene estupendamente. A través del bastón, era una sensación táctil. A mí, ese toque con el bastón, con algo, no es que yo me esté chocando. Se choca el bastón y a veces me está dando información de cosas o puntos de referencia. Tiene que ver con tu posición de la mano, tu posición del brazo. José Pedro, ciego desde muy niño, ha tenido bastón, luego perroguía y ahora ha vuelto al bastón. Sabe de lo que habla, por lo tanto, y nos echa una mano en este viaje por el tacto. ¿Ves las formas tan sobrias del herreriano? ¿Ves todo esto recto? ¿Ves? Aquí parece una barandilla. Con unas volutas, las estas. Sus dedos se desplazan con gran rapidez y habilidad por estas maquetas del Museo Tiflológico de la ONCE, para luego detenerse en detalles aparentemente nimios. También el tacto se satura. Hay un momento que esa percepción la dejas de sentir. Si un sentido, en este caso el tacto, lo utilizas mucho, pues está claro que lo tendrás más desgastado que las personas que no... O no es suficientemente preciso. Me cuesta interpretarla yo solo. Necesito una cierta orientación, porque yo en este momento no sé qué es lo que estoy tocando. Con mayor o menor intensidad, lo cierto es que tenemos sensaciones táctiles en prácticamente todo nuestro cuerpo, no solo en las manos. La piel es la superficie más grande que recubre todo nuestro cuerpo. Toda ella tiene esa capacidad para percibir a través del tacto. Lo que convierte al tacto en el más expuesto de nuestros sentidos. Habrás escuchado mil veces eso de le entra por un oído y le sale por el otro. La frase no va del todo desencaminada, porque las orejas y el cerebro filtran, seleccionan, casi toda la información que llega hasta ellos. Oímos, pues, lo que queremos oír. Altura. Timbre. Intensidad. Duración. Son las propiedades de los sonidos que conforman nuestra realidad acústica. Pero, ¿hasta qué punto somos capaces de oír? Vivimos rodeados de sonidos que no escuchamos y están ahí. El oído humano habitualmente está acostumbrado a ir en frecuencias hasta 8 o 10.000 hercios. Sin embargo, los animales pueden llegar a 40.000 hercios de frecuencia. En una ciudad como Madrid, si tuviésemos que oír tanto ruido como genera esta ciudad, la realidad sería indivible. Consideramos vista y oído los dos sentidos principales. Pero, ¿cuál de los dos es más importante para interpretar la realidad del mundo exterior? En general, tendemos a organizar el mundo con dos sistemas de codificación, el visual y otro que es fonológico-auditivo y que tiene que ver con el lenguaje. Mucha gente siempre dice, prefiero perder el oído antes que la vista. Es una pregunta que a veces se hace en clase a los alumnos. Cuando están empezando para generar el debate. Pues yo no sé si te diría que para mí lo más importante es el oído. Yo creo que para mí lo más importante es la escucha. Oímos lo que queremos oír, sí. Pero más que un reproche, es esta una evidencia científica. Sí, claro que tenemos filtros, pero los filtros casi siempre están localizados en las áreas cerebrales. Podemos decir que el oído es simplemente un aparato receptor, pero realmente donde estamos oyendo es a nivel cerebral. Entre el oído, que capta el sonido, y la traducción al cerebro, existen una serie de filtros. El primer filtro podríamos decir que es la cadena de huesecillos, sonidos muy altos. Esa cadena de huesecillos se encarga de amortiguarlos. Y luego también tenemos un filtro, que es el filtro de esto no nos interesa, esto no queremos oírlo. Hay algunos estudios sobre atención muy interesantes, porque claro, nosotros a lo mejor no estamos oyendo la conversación que hay en la mesa de al lado en el restaurante. Pero si dicen Zamora, que es de donde yo soy, pues seguramente lo oigo. ¿Cómo se integra eso? Pues probablemente por aquella interacción que tienen todos los sentidos, todos, en el sistema límbico. No solamente oímos con el oído, oímos con otros sentidos más. Ni todos escuchamos lo mismo, porque tampoco todos lo escuchamos de la misma manera. No tenemos una escucha a todos igual. Fisiológicamente yo creo que cada uno escucha de una manera. Yo tengo una hipersensibilidad, tengo un desarrollo excesivo de lo que es la escucha. Yo oigo cosas que muchos no escuchan. Otras personas, en cambio, oyen, pero no son capaces de interpretar eso que oyen. La musia, por ejemplo, es una agnosia donde por un daño orgánico no vas a poder escuchar la música. Pues a mí personalmente, que me encanta, pues lo veo como casi un drama. Pero ¿cuáles son los sonidos que algunas personas perciben y que los demás no oyen? El oído está generando unos ruidos. Cuando estas autoemisiones son perceptibles acústicamente, hablamos de acúfeno. Para mucha gente es dolorosísimo. Apenas se puede convivir con un ruido continuo en su oído, entonces se evita que uno pueda seguir haciendo una vida normal. Cuando estamos cansados, los ojos ven peor. Pero ¿y los oídos? ¿Se fatigan y nos engañan? Bueno, yo realmente no necesito descansar los oídos. Lo que necesito a lo mejor es cambiar el tipo de sonido que escucho. El oído no se cansa. El oído, aunque esté dormido, sigue trabajando y puede oír cosas. Igual que hay gente que dice que sueña en color o en blanco y negro, yo sueño con una banda sonora detrás. En mis sueños siempre aparece una música detrás, música o sonidos. De la misma manera que con Photoshop se maquilla la imagen, los artistas sonoros se engañan al oído maquillando la realidad acústica. A mí me fascinan los efectos sonoros. Me gustan particularmente aplicados a la voz. Me gustan mucho cualquier tipo de efecto. Los flangers me gustan mucho. La reverb me gusta, es un clásico. Y me gusta superponer muchos efectos. Me gusta distorsionar las cosas, que las cosas dejen de ser lo que son y se conviertan en otros sonidos diferentes. Por mucho que la tecnología diseñe, el mejor ecualizador que existe es el oído. En el oído hay un grupo de células ciliadas que se encargan de cada frecuencia. Entonces, si una persona tiene una pérdida auditiva en frecuencias agudas, nosotros lo que hacemos con un audífono es poner el ecualizador en marcha y subir esas frecuencias agudas. El oído es el gran ecualizador. Pocas personas son capaces de percibir tantos matices como el protagonista del perfume. Todo un virtuoso del olfato. Los olores son invisibles e intangibles, pero están ahí. Y se mueven, cambian, se mezclan entre sí. De ahí que muchas veces nos confundan tanto. También nos transportan a lugares del pasado que creíamos perdidos en nuestra memoria. Un perfume. Un guiso. Una flor. Un vino. Distintas fuentes de olores sugerentes que desencadenan una intensa actividad en nuestro cerebro. El olfato es quizá el que más áreas cerebrales estimula. Incluso mientras dormimos. De hecho, junto al oído, es el único sentido que no descansa por la noche, no desconecta. Y pese a todo, no lo valoramos en lo que merece. El olfato, en cierto modo, es el gran desconocido. Parece como que es un sentido que no hace mucha falta. Parece como que la vida puede continuar. Sí, pero ¿a qué coste? ¿En qué condiciones? El equipo del profesor Hernández Tamames está desarrollando una técnica para medir el nivel de nuestro olfato. Algo muy parecido a lo que hacemos regularmente con la vista. ¿Por qué? Suele ser habitual que muchas de las enfermedades neurodegenerativas comiencen con una pérdida de olfato. De ahí el interés que tiene el poder medir el estado de nuestro olfato para detectar de forma precoz la presencia de Parkinson o de Alzheimer y actuar antes de que la enfermedad se haya desencadenado. Se da la circunstancia de que las zonas cerebrales relacionadas con el olfato están muy próximas a otras áreas cerebrales muy importantes, por ejemplo, para la memoria. La memoria interviene fundamentalmente a la hora de catar un vino. Caudalías es el recuerdo que el vino te puede dejar en el paladar, ¿no? Pero olfativamente esos recuerdos tardan mucho más tiempo en quitarse. Olfato y memoria parecen ir de la mano. Nada sorprendente si lo pensamos bien. Todos tenemos experiencia de haber olido, por ejemplo, al llegar a casa algo que se está cocinando y esto te evoca, a lo mejor, recuerdos de tu infancia. Hay unos recuerdos que los tengo imborrables en mi mente, en mi olfato. Ese aroma a humo, de chimenea apagada, a esas despensas antiguas del pueblo, del pueblo toledano, del pueblo manchego, donde se aguardaba todo, se aguardaba el aceite, se aguardaba el chorizo, se aguardaba el jamón. Estos son aromas que prácticamente no se pueden olvidar en la vida. Custodio López Zamarra es humillé desde hace más de 40 años y lo tiene claro. Yo creo que el olfato es un sentido para mí, yo creo que es muy importante, muy importante, ¿no? Tanto que es difícil para él concebir la vida sin olfato. Yo no me lo imagino. Y no solo por su vida profesional. Voy generalmente el mes de mayo, yo voy al retiro, me meto donde la Rosaleda, porque hay una serie de sensaciones que eso es inolvidable. La persona que no tenga olfato, pues lógicamente no puede disfrutar de esos momentos del mes de mayo en la Rosaleda, o esa lluvia en primavera o otoño, que está uno en el campo, que huele a esa tierra húmeda, que huele a frescor, que huele a romero, que huele a tomillo. Dicen los expertos que el olfato es tal vez el primero de los sentidos. No deja de ser una reacción ante un estímulo químico. Y quizás ese sea el sentido más primario. Tan primario que desencadena reacciones también primarias. Si, por ejemplo, un aroma es desagradable, vemos, por ejemplo, activación en área motora. Es decir, ¿qué sentido tiene? Porque estamos programados, si algo no nos gusta, para salir corriendo. Conocido el mecanismo, la reacción, podemos utilizarlo en sentido positivo. Hay ahora una disciplina que se denomina neuromarketing, que se han hecho estudios donde, por ejemplo, hay determinados aromas que nos hacen percibir la realidad de manera distinta. Esto se está aplicando, por ejemplo, ahora en comercios, donde a lo mejor la tienda no es suficientemente grande o no es espaciosa, entonces se perfuma de una determinada manera para que el cliente tenga la percepción de que es más grande o que la iluminación es diferente o es más luminoso. Es decir, que a través del olfato sí se puede condicionar de alguna manera la respuesta subjetiva del individuo al entorno. Un engaño. Por supuesto, los sentidos también nos pueden engañar y, si no engañar, nos pueden desviar. Una trampa en la que nuestro cerebro cae de la mano del olfato, como ocurre con todos nuestros sentidos. Conciencia. Para gustos los colores, dice el refrán, aunque más bien tendríamos que decir para gustos los olores, porque el sentido del gusto se ve anulado si se ve privado de su primo hermano, el olfato. Por eso, no te fíes de tu gusto en épocas de gripes y resfriados. El sentido del gusto puede ser un sucio traidor. Los publicistas lo saben y, por eso, para vendernos comida basura, algunas marcas recurren a asociar su sabor con imágenes placenteras para hacerla más atractiva. Burdo, sí, pero eficiente. Alguno en casa estará hasta salivando, porque estudios científicos demuestran que al comerse una hamburguesa suben los niveles de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y a la adicción. El centro principal del organismo que regula eso es el hipotálamo. El hipotálamo es el gran centro del bienestar. Por ejemplo, la obesidad, sobre la que nosotros trabajamos especialmente, suele tener un componente muy importante adictivo. Es más, los mecanismos neurológicos que intervienen en un proceso de adicción, por ejemplo, a unas galletas o un chocolate, es muy semejante al mecanismo de funcionamiento de las personas con adicción al alcohol o con adicción al tabaco. Recientes hallazgos han probado que el sentido del gusto es determinante para entender cómo se produce la obesidad. Por ejemplo, las personas que saborean menos los alimentos grasos tienden a comer más hasta estar llenos. Y cuanto más vamos engordando, las células que detectan el dulce van disminuyendo, lo que hace que necesitemos ingerir más helado para estar llenos. No es problemático comer un trocito de chocolate, pero sí puede ser problemático comer la barra entera de chocolate. Todos los engaños de nuestros sentidos tienen una explicación evolutiva. En el principio, el gusto fue cuestión de vida o muerte. El sabor amargo servía para identificar alimentos posiblemente tóxicos. El dulce, los altamente calóricos. Nosotros somos biológicamente muy parecidos a nuestros abuelos de hace 150 o 200.000 años. Tenían que caminar todos los días para cazar, unas veces comían y otras veces no comían. Nuestra biología está, entre comillas, diseñada para hacer ejercicio de forma regular. Cuando perdemos esa costumbre, hace que nuestros genes propensos a conservar nutrientes nos hagan desembocar a un problema de este tipo. Pero el gusto no siempre nos traiciona para mal. También nos puede deparar gratas sorpresas. Los cocineros lo saben y la alta gastronomía lleva unos años experimentando para confundir a nuestros sentidos. Realmente lo que buscamos siempre es sorprender, hacerse uso de la sinestesia, de utilizar varios sentidos a la vez. Diego Guerrero acaba de traer una estrella Michelin a Madrid con su restaurante de stage. Sabe que comemos con los cinco sentidos y por eso empieza jugando con lo que entra por los ojos. Intentamos estimular mucho la vista. En este sentido quiere decir que los platos tienen que ser visualmente muy atractivos. Luego de repente se manipulan muchos platos y se terminan en la mesa. Por lo tanto, el cocinar en la mesa hace que estimules el olfato. También hay procesos auditivos. No solo lo que estás explicando, sino los ruidos, los sonidos que se emiten al manipular las cosas. Cuando rompes algo crujiente, cuando de repente mezclas una textura más melosa, pues al final el cliente está un poco todo el rato estimulándose. Pero es el olfato el sentido más relacionado con las emociones. En un plato que tenemos que es un clásico nuestro, son unos ravioli de alubias de Tolosa. De hecho fue mi madre la que me pidió que lo recuperara. A algunos me han dicho, me has devuelto a la infancia, me recuerda al cocido a las alubias que me hacía mi abuela, la fabada de mi madre. Está claro que estamos jugando con la memoria gustativa, con esa magdalena de Proust. El cerebro es un gourmet caprichoso al que le gusta que le sorprendan y Diego lo consigue. Es experto en presentar a los comensales trampantojos, platos que no son lo que parecen, como esta cabeza de ajo que acompaña al café. Imaginaros que habéis terminado un menú de 14 o 16 o 18 pases ya, después de un espectáculo completo, estáis ya contentos, tranquilos, guay. Y llega el café y aparecemos y decimos, para que terminen con un buen sabor de boca, esto es un ajo, o decimos que es un ajo. Y luego ya dices, ah, vale, no es un ajo. Entonces, bueno, aquí viene un poco el juego. Lo rellenamos de una crema de ajo. Aquí es donde viene un poco la gracia, lo que te diría que es algo que parece algo, que luego no es, pero que luego realmente, en concepto, sí es, porque lleva ajo. Utilizamos la vista, tenemos que lo cojan con las manos y de uno o dos bocados, que aún no es un gusto. Utilizamos el tacto también, hacemos que toquen. La textura crack rompe, utilizas el oído también, los sonidos crujientes. Entonces, fíjate que casi en este detalle hemos utilizado todos los sentidos y yo añadiría eso, la sorpresa y la risa. Conciencia. Si la vista y nuestro cerebro no fueran perezosos y no fueran fácilmente engañados, publicistas, magos o cineastas, por poner solo tres ejemplos, se quedarían sin trabajo. Las ilusiones ópticas nos encantan, si no lo veo, no lo creo, decimos. Aunque también sabemos que lo que vemos, no pocas veces, no debemos creerlo. Nada por aquí, nada por allá, basta frotar una de las manos para que al menos aparezca un pequeño objeto. Fijaros que se trata de una pequeña navajita que hay que pasarla a través de la mano. Una vez no ocurre nada, una segunda vez tampoco ocurre nada, pero fijaros porque la tercera, una navaja da la sensación de que se transforma, cambia de color. Tú puedes conseguir que una persona no vea algo, haciéndolo delante de sus narices, pero la persona no está prestando atención a eso porque está prestando atención a otra cosa. En realidad, muchas veces se trata más de ocultar aquello que el espectador no deba ver, que la velocidad, aunque hay casos en los que sí. Primer elemento a tener en cuenta cuando hablamos de la visión. Estamos constantemente filtrando la información que recibimos y quedándonos con una pequeña parte, aquella que acertadamente o no consideramos relevante. Estamos tan saturados de información sensorial, estamos continuamente filtrando, entonces nuestra conciencia se queda con lo único que es importante porque si tuviéramos que ser conscientes de absolutamente todo, nos desbordaríamos, que algunos dicen que es lo que pasa, por ejemplo, en el autismo, que no tienes ese sistema de filtrado, es todo atronador y desbordante. Así que tratamos de simplificar aquello a lo que prestamos atención. Hay un patrón muy estándar de identificación o de exploración de caras. Lo más informativo de la cara está en ese triángulo famoso que serían los dos ojos y la nariz. La expresión de las emociones se concentra en las arruguitas de los ojos y en la expresión de la boca. Y eso que nuestros primeros contactos con el mundo exterior no se producen con la vista. Los niños cuando nacen todavía ni siquiera tienen formado completamente su sistema visual. La primera información que tienen los bebés de sus madres es por el olor, no tanto por la cara. De nuevo la complementariedad entre los sentidos, pero no solo. Yo diría que usamos todo para ver. Nuestros ojos están continuamente moviéndose. Es un proceso activo en el que nosotros estamos continuamente decidiendo qué exploras, dónde exploras, en qué orden, qué es relevante, qué no es relevante. Estamos utilizando todo el cerebro, pero también todo nuestro cuerpo entero. Muchas situaciones que son ambiguas desde un único punto de vista dejan de serlo en cuanto te puedes desplazar. Y es muy natural que movamos la cabeza, que movamos los ojos. Máxima coordinación en un ejercicio complejo que tiene un único objetivo. Estamos siempre de una forma activa buscando una solución que considere todo lo que tenemos disponible. Y sobre todo buscando un significado, algo que tenga algún sentido. Que sea coherente con lo que sabemos. Hay algunas ilusiones que tienen que ver simplemente por cómo... Vamos, que son de hecho más que ilusiones, son efectos ópticos. La mayoría de las ilusiones visuales funcionan porque lo que estás haciendo es darle al sistema visual menos información de la que tiene normalmente. Lo que nos están mostrando es cómo funciona nuestro sistema visual. Ejemplo al canto. Al mirar esta tarjeta parece que los círculos se mueven. En realidad son nuestros ojos los que se desplazan por la lámina generando la sensación de movimiento. Otro ejemplo. Las dos líneas son iguales, pero las puntas de flecha dan una falsa sensación de tridimensionalidad que lo cambia todo. Y en las imágenes imposibles, como estas de Escher, cada parte del dibujo tiene una lógica, pero al verlas en su conjunto, la lógica se rompe. Cuando haces una figura imposible o algo así, lo que estás haciendo es una escena que tiene soluciones parciales, pero no una solución global. Y volvemos a las caras. Como la gente ve vírgenes en las tostadas y es porque tú ves un patrón que a lo mejor es completamente al azar, pero le buscas un significado. En la tostada, en las formas de una piedra, en el frontal de un coche y hasta en edificios. Los patrones al azar no nos gustan. Las cosas que son homogéneas o que son al azar no nos gustan nada. Buscamos siempre significados, buscamos alguna pauta. Entonces cuando no la hay, podemos incluso forzarla. Y pasa lo que pasa, que vemos lo que queremos ver. Podríamos decir que engañamos tanto a la vista, como la vista nos engaña a nosotros. La vista es el sentido más importante con el que más jugamos en el mundo de la magia. La charla lo que hace en este caso es potenciar el efecto. A veces es un recurso que hay que hacer, la distracción. Si lo que haces aguanta perfectamente la mirada, no es tan necesario recurrir a la misdirección que decimos nosotros, la distracción. Pero a veces sí es conveniente. Pero bueno, el juego tiene que continuar. Esta aquí arriba es sensible a la fricción. Hay que frotarla suavemente. Pero si insistimos en este frotamiento, es muy probable que al fin de esta carta quede transformada, por ejemplo, por ejemplo, en un bonito as de picas. Con esta relativamente fácil, hay que acercarla a un corazón ciertamente sensible y ella sola queda transformada en eso, en un bonito corazón. Pero auténticamente difícil sería transformar esta miserable carta blanca en el as de trébol. Y ya sabéis las plantas, el trabajo que dan. Hay que regarlas, mimarlas, pero sobre todo siempre, siempre plantarlas. Alejandro. Conocer cómo funciona el cerebro a través de los trucos de magia. Para ello es imprescindible contactar con Susana Martínez Conde, neuróloga y directora del Laboratorio de Neurociencia Visual de Fénix, Arizona. Tenemos los cinco sentidos intentando procesar toda la información que nos rodea. La magia no es solamente un fenómeno visual, es fundamentalmente un fenómeno cognitivo. De hecho, hay magos que se especializan en la magia para ciegos o se puede hacer magia por la radio. Susana es coautora junto con su marido de los engaños de la mente. Ambos llevan diez años estudiando las ilusiones y trucos de los magos para saber cómo engañan nuestros sentidos. Fundamentalmente, la manipulación del mago es una manipulación cognitiva de nuestros sistemas atencionales. Y en ello se basa el hecho de que no podamos realizar la multitarea, porque no podemos dividir la atención. La magia como espectáculo de una gran antigüedad. Existen documentos de espectáculos mágicos de la época de los romanos. Y si estamos hablando de la magia en relación con ceremonias religiosas, ya es incluso mucho más antigua que esto. Y existen tradiciones mágicas a lo largo de toda la historia, de todas las culturas del mundo. La vista es un sentido que se puede engañar, pero también es un sentido que ocupa mucho procesamiento cerebral. Me explico. Tenemos más de dos docenas de áreas cerebrales dedicadas al procesamiento de la información visual. Y la mayoría de este procesamiento, en realidad, lo que entraña es rellenar huecos y construir esta simulación que realizamos del mundo exterior. Los cinco sentidos en el cine son mucho más que eso. Desarrollarlos hasta sus últimas consecuencias nos muestra al ser humano con poderes sobrenaturales. Ya sea un talento innato, como el del joven Jean-Baptiste en el perfume, capaz de distinguir olores a kilómetros de distancia. O adquirido, como la capacidad de los escáneres de controlar el pensamiento. Los experimentos científicos también hacen lo suyo. Y si no, pregúntenselo a la mosca cuando aún podía comunicarse. El desarrollo extremo de los sentidos, o de uno de ellos, implica también el poder sobre los demás. Un poder que, si se abusa de él, conduce a la desgracia y a la destrucción del protagonista. Pero no hace falta ir tan lejos para alterar la realidad de los sentidos. Las drogas también actúan sobre la percepción sensorial. Y aunque Ewan McGregor esté muy lejos de ser un héroe trágico de ciencia ficción en Transpotting, está claro que vive su melodrama particular. También lo hace en este drama apocalíptico de un mundo que pierde uno a uno los sentidos. ¿Un mundo sin sentido? ¿El tacto, la vista, el gusto, el oído y el olfato? ¿Hasta qué punto son imprescindibles? Ficción y realidad se combinan en una serie de casos recogidos por el cine. Si bien Beethoven nunca dirigió la Novena Sinfonía estando sordo, sí fue capaz de componer una de sus mejores sonatas después de perder el oído. Helen Keller, una niña sorda y ciega, descubrió el mundo y aprendió a comunicarse con signos. Y Johnny. Me toca. Este veterano de guerra pudo decir en clave de Morse que solo le quedaba el sentido del tacto. ¡Dinestra hora! Pero no hace falta ver a un ciego hacer proezas para darnos cuenta de que lo fantástico está en nosotros. ¡Fantástico! Privado de cuatro sentidos, el ser humano sigue allí. Escribiendo una novela con el lenguaje inventado de sus párpados. ¿R? ¿R? O fantaseando, como Johnny, ciego, mudo, sordo y sin olfato, con salir a ver el mundo. No hay nada en nuestra mente que no haya estado antes en nuestros sentidos. Lo decía Aristóteles, y nosotros desde luego no somos nadie para enmendarle la plana. Pero cuidado, como acabamos de ver en el programa de hoy, los sentidos no son de fiar. Mejor dicho, sí son fiables. Y lo que no es tan de fiar es nuestro cerebro, que interpreta, filtra y tergiversa como quiere o como puede. Pero el cerebro es otra historia, y de él hablaremos en otro programa de Conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!